La verdad es que son temas que preocupan, preocupan mucho a las familias en España. Posiblemente sea lo único que esté de acuerdo con Yolanda Díaz, que sea uno de los principales problemas que preocupan a las familias españolas ahora mismo, es la inflación. Estamos viendo como productos básicos de la cesta de la compra, como la harina ha subido un 39% el último año, el aceite estamos hablando de un 71% lo que ha subido en un año, y es verdad que las familias están ahogadas. Pero todo esto no se soluciona con demonizar, por ejemplo, a las grandes distribuidoras, porque además se lo han explicado claramente a la ministra, el negocio de las grandes distribuidoras no se basa en el precio unitario, que tienen unos márgenes bajos, porque su negocio realmente es el volumen. Ellos lo que quieren es vender más, con lo cual el margen que tienen a la hora de fijar los precios no es tan grande. Entonces, esa no es la solución. La que ha buscado la ministra es una solución de propagandística para titulares de los medios de comunicación, pero no es la solución del problema. La solución del problema pasa por esa crisis energética donde no hemos hecho un debate serio durante años en nuestro país, porque para ganar en competitividad teníamos que haber nosotros, desde un principio, haber abordado una reforma energética, nosotros desde España, pero también Europa, a nivel estratégico cuando hablamos del gas. O sea, esa reforma energética ha estado siempre ausente desde el discurso político, se habla siempre de grandes reformas estructurales, y no se hizo esa reforma energética, no se abre un debate serio sobre las nucleares. Entonces, ahora mismo en el Parlamento Europeo sí se ha tenido en cuenta esta situación, y si no, oiga, señores, es verdad que tenemos un problema con residuos que hemos avanzado muchísimos en los últimos años, pero que es una energía dentro de lo que cabe limpia, si las comparamos con las energías fósiles. Entonces, todo esto ya agrava la situación de la subida de precios y de la inflación, y en los últimos meses ha habido una subida de tipo de interés que todavía no se ha reflejado en la realidad, porque la última subida ha sido hace unos pocos días, y esto en los préstamos a las pequeñas y medianas empresas se va a ver el día de mañana, como los intereses suben, va a afectar a la economía española, y eso también al final se va a revertir en la inflación.